¿Qué pasa? ¿No traes boxers? Sí. Ah. ¿Qué pasa? Sientate. ¡Ya llegó Abby! ¡Ya llegó Abby! ¡Au! ¡Pipipipipipi! ¡Ya llegó Abby! ¡Pachichu! ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos juegos de la sol? ¡Pachichu! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Pero te hazme más para atrás! ¡No tengo fuerza en los piernos ahorita! ¿Cómo se portó este niño? Muy bien. Muy bien. ¡Ay, tete! Ajera, vamos a terminar ahí para abrazarnos. ¿Te parece a las once? ¡Pachis, no! Es realmente... Los dejo chat. ¡Adiós! ¡Ay, este es mucho! ¿Qué? ¡Hola! ¿Quieres ver una cosa? Te la voy a enseñar, pero no digan nada. ¿Qué? ¿Qué? Está riendo... ¡A la verga! Juanito, Juanito, otro mesecito sigue rompiéndola a un abrazo. ¡No! ¡Bueno! ¡Vibeект BMWs ¡A la verga! ¡Nos vemos! ¡A la verga! ¡Suscríbete!